El ministro de Economía, Axel Kicillof, anunció que el nuevo índice registró en mayo una suba del 1,4%, con lo que mantiene la tendencia declinante. Con dos goles de Van Persie, dos de Robben y otro de Brich, Holanda le ganó a España por 5 a 1. Por el grupo A, México venció 1 a 0 a Camerún. La Cancillería informó que recurrirá nuevamente a la Corte Internacional de Justicia luego de que el gobierno uruguayo le autorizara un incremento en la producción de pasta de celulosa. La Procuraduría contra la Violencia Institucional, encabezada por Abel Córdoba, detectó unas 1.500 imágenes de personas, habitantes de ese barrio, tomadas sin que los involucrados lo supieran. El río continuaba descendiendo a la altura de Misiones, mientras que aguas abajo las autoridades del Chaco, Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos pusieron en marcha operativos para evacuar a personas y animales. El 14 de junio de 2005, la Corte Suprema declaraba inconstitucionales las leyes de obediencia de vida y punto final, en un fallo histórico que aceleró los juicios a más de un centenar de represores y permitió nuevas detenciones por violaciones a derechos humanos.